Mi devocional hoy, miércoles. Bendeciré a Dios en todo tiempo. En el libro de Salmos, capítulo 34, versos 1 al 3, dice Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Puglies Pinoza. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Qué bueno que hoy te despiertes dándote cuenta de la misericordia de Dios hacia tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de veces andas tan apurado en tus afanes que se te olvida que Dios es tan maravilloso, tan bueno y tan generoso contigo. Sé que has tenido que pasar por muchas pruebas y circunstancias que preferirías borrar de tu memoria. Eventos poco agradables que te hacen sentir triste y cabizbajo. Esos que anhelas con tu corazón que pasen rápido. Pero hoy te motiva que no eches mano de lo malo para estar desesperado. Mejor mira la grandeza del Señor. Toma lo positivo y sácalo negativo. Porque estoy seguro que son más las cosas grandiosas que ha hecho por ti. Por eso, en este día, me gustaría invitarte a que en vez de estar quejándote como de costumbre, más bien le des gracias a Dios. Medita en todas las cosas buenas que Dios te ha dado y ha hecho en tu vida. Que la verdad son muchas, pero desafortunadamente solo alcanzas a meditar y estar estresado por las que te parecen malas. Mi querido amigo, te hago un llamado a que hoy te percates de cada detalle que Dios te da. Vive buscando las cosas maravillosas que el Señor ha hecho solo para ti y valora cada regalo, porque de esa forma estarás agradecido en todo momento y lo que saldrá de tu boca será alabanza y adoración al Dios que te da todo. Te hago un llamado especial a no seguir culpando a Dios por las veces que no te salen las cosas como tú has querido o porque no te responde. Recuerda que de parte de Dios solo recibirás cosas buenas. Y si no ha llegado la respuesta, es porque no es el tiempo o no es lo que te conviene. Oremos. ¡Qué bello eres, mi amado Señor! ¡Cuán grandes y maravillosas son todas tus obras! Ahora entiendo que hiciste todo con excelencia porque así mismo eres tú y querías darme lo mejor. Gracias por enamorarme con tantos detalles especiales todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermano querido, en esta mañana quisiera hacerte una pequeña pregunta. Por favor, piensa muy bien antes de responder. ¿Estás agradecido por lo que el Señor ha hecho en tu vida? Hoy quisiera que reflexiones si verdaderamente hay siquiera una muestra de gratitud en tu corazón. Si lo hay, entonces te invito para que tomes un lápiz y un papel y empieces a escribir una a una las cosas por las que deberías decir Gracias, Señor. Estoy seguro que el Señor mismo ministrará tu vida y traerá tantas cosas que al final no te cabrán en una sola hoja. Porque aún en medio de lo que puedas estar pasando en este momento podrás ver en todos los momentos que Dios te ha ayudado y ha estado allí para consolarte y animarte. Amigo mío, ¿sabes algo? No hay excusa que valga para no exaltar y alabar a Dios pues si revisas, son muchas más las bendiciones y beneficios que recibes cada día que las mismas situaciones difíciles que puedas estar atravesando. Por eso te hago un llamado para que dejes a un lado todo ese negativismo. Olvídate por un segundo de tus aflicciones. Empieza a adorar al Señor. Engrandece su nombre. Glorifícalo. Alábalo. Exáltalo por lo que Él es. Adóralo y dile lo mucho que lo amas y lo bueno que has sido contigo. Lo último que quiero decirte es que si haces esto notarás el cambio sobrenatural en tu vida. Verás lo fácil que es agradecer porque así todo el tiempo verás las cosas buenas y ni siquiera te fijarás en las que parecen malas. Queridos amigos de nuestra comunidad hoy tengo el inmenso placer de presentarles nuestro libro 366 reflexiones que te ayudarán en tu diario. Este nuevo libro se convertirá en tu mejor compañía para hacer tu devocional diario. Nos hemos unido junto a la distribuidora bíblica y a un grupo maravilloso de hombres y mujeres de fe que se unieron a este propósito. Este libro es el medio que Dios quiere usar para llegar a tu vida, aumentando tu fe e inspirándote para conquistar el propósito que Dios tiene para ti. Con este diario devocional podrás profundizar en tu relación con Dios, conocer un Dios íntimo y llevar tu amor por Dios a otro nivel. Nuestro libro estará disponible en formato impreso para envío a todas las ciudades de Colombia en los teléfonos que aparecen en pantalla. Pero también lo puedes adquirir en cualquier parte del mundo en formato digital en la tienda de Amazon. Adquiérelo ya y comienza a tener los 366 mejores días junto al Señor. Hoy quiero motivarte para que engrandezcas el nombre del Señor, para que lo bendigas en todo tiempo y hables de sus maravillas. Por eso te invito para que nos escribas en los comentarios, expresando con tus propias palabras lo agradecido que estás con Él. Escríbenos para que tengas la oportunidad de experimentar lo maravilloso de alabar al Señor y de darte cuenta de todas sus bondades. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida espiritual, por favor dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te puedan llegar a diario nuestras oraciones y reflexiones. Y si tienes una petición de oración, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos orando por ti. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.